Hoy voy a buscar mi lugar en el dial El programa ya empezó, se conectó Voy a escuchar ¿Cuál es tu rock? Ya se conectó ¿Cuál es tu rock? Algo pide interior Un sonido, una voz Voy a escuchar ¿Cuál es tu rock? Es para vos ¿Cuál es tu rock? Enchufe la radio a mi razón ¿Cuál dice mi palpitación? Algo nuevo está por comenzar Diferente, super sensorial Todos dicen, todos saben ¿Quién se anima a vivir? Un acorde Una voz Y un sonido que libera las mentes Ya comenzó ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock? Se conectó Ya comenzó ¿Cuál es tu rock? Se conectó ¿Cuál es tu rock? Estamos sobre tu ciudad Vinimos para quedarnos Obsesionados por saber ¿Cuál es tu rock? Muy buenas noches, gente ¿Cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los martes De 20 a 22 horas Te vamos a estar acompañando Acá en Cidial Radio Quien te habla en la conducción Sonia Funes Y siempre en operaciones El señor Martín Energía Constante Gallo ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien ¿Y vos? Bien, bien, bien Ya sabés Nos podés seguir Por las redes sociales ¿Cuál es tu rock? Con signo de interrogación En el final O Cuál es tu rock radio En Facebook En Twitter Arroba Cuál es tu rock O K Si no tenés nuestro canal De YouTube Ponés Sonia Funes O Sonia F. Alan Ahí tenés todos los programas Firmados Las coberturas de los shows Y además tenés nuestra página web www.cualesturock.com.ar Hablando de coberturas de shows El sábado pasado Estuvimos cubriendo Científicos del Palo En el Teatro Vorterix Y este sábado que viene Vamos a estar en Luna Park Cubriendo a los auténticos decadentes En un ratito Vamos a hablar del show De los científicos Que estuvieron espectaculares Ahora te voy a decir Los lugares para salir a rockear 25 de junio Parte Planeta En The Rock City Light Niceto, Vegas 5.542 Capital 25 de junio Beta Madre En Elvis Bar Alvear y Colón Río Cuarto Córdoba 26 de junio Marina Bertoldi Va a estar en Mutar Avenida Mitre 982 Avellaneda Beta Madre El 26 de junio En Monabar Hipólito Yrigoyer Y el Chañaral San Rafael Mendoza Y estos fueron Los lugares para salir a rockear Y recién te contaba Que el sábado pasado Estuvimos en Vorterix Cubriendo a científicos del palo Tocaron 23 temas La verdad Explotó Vorterix Estuvieron espectaculares los chicos Ahí estuvimos firmando Subimos los videos Al canal de Youtube Para que ustedes Los puedan ver Cuando quieran Bueno Hubo todos los temas Del nuevo disco EMA Es el nuevo disco No hay capitán Si no hay marino Tratar de tratar Mantenerse en el camino Cuando tocaron Ya te digo Código Morsa Y el prólogo Explotó Vorterix También Este El público Se vio muy Enardecido Cuando tocaron Dormijito Y de Civilización Y de Civilización o Barbaria Del disco anterior Que ya lo conocen todos Eso fue Espectacular Así que le mandamos Un beso grande A los chicos De Científico del Palo A Félix Contartese Su manager Que siempre está Pensando en cuál es tu rol Para que podamos Ir a cubrirlo Si vienen a visitarnos Así que con nosotros Tienen la mejor Felicitaciones Fue todo un logro Y justamente Como te hablaba De Científicos del Palo Nos vamos a ir Con un tema Nos vamos a la tanda Publicitaria Y pegadito Un tema de Científicos del Palo Animal Comunicate con nosotros Hacé conocer tu negocio Publicita En cuál es tu rol Te estamos esperando Anotá este número 15 3 35 12 426 Llámanos O escribinos a Cualesturock Arroba Cintialradio Punto com Punto ar Tu pauta publicitaria Te espera Ya va a amanecer Y escucho un rock Arro en la radio ¿Querés que tu banda Se escuche en la radio? Escribite ya En el concurso de bandas Vení a tocar el programa Y si el jurado te elige Tu banda va a sonar Todo un mes En Cualesturock Escribinos a Cualesturock Arroba Cintialradio Punto com Punto ar Este es el mejor momento Mostranos ¿Cuál es tu rock? Roca en todo el infierno Bande la mano al sol Roca en todo el infierno Bande la mano Bande la mano al sol Llegó Llegó Magacine La revista digital gratuita Para la difusión del underground Sudamericano Notas exclusivas Clínicas Cobertura de shows Y todas las novedades del metal Suscribite en www.maga-cine.com Punto arroba Punto arroba Magacine Por Facebook Por Facebook Nos encontrás como Leonardo Subneros Y Luz 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 Hay gente elemental Que puede hacerte mal Y hay gente complicada Que puede no hacerte nada Hay chabones sencillos Periodistas amarillos Hay viejas reaccionarias Y jefras autoritarias Y aunque el vulguer sospeche Hay gente buena leche Hay lobos que son corderos Y hay corderos traicioneros Maravilloso mundo animal El nene y el asesino serial Nada es lo que no parece De lejos brilla y de cerca se oscurece Nada es lo que no crees Confian lo que no es Hay cuentos de hadas Y drogas pesadas Un soñador que mata por amor Hay reglas y horarios Y hay ladrones Hay robos y muertes Y hay días de suerte Nada es lo que no parece Que lejos brilla y de cerca se oscurece Nada es lo que no crees Confía en lo que no ves Nada es lo que no parece De lejos brilla y de cerca se oscurece Nada es lo que no crees Confía en lo que no ves Como toda la humanidad Estás rodeada de soledad Viniste sola y sola te irás El sol delante y la muerte detrás Van a moldearte con sus patrones Hasta que entres en sus cajones Van a empujarte hacia las vías De un tren que no tomarías La vida se trata de tratar De no dejar nunca de intentar O ver tu mierda periguar ¿De qué se trata la vida? Si estamos de vuelta o de ida Si esa es la entrada o la salida Vamos a gustarles y a disgustarles Siempre en partes iguales No es la angustia buena consejera Pensa despacio, no es una carrera La vida se trata de tratar De no dejar nunca de intentar De no dejar nunca de intentar O ver tu mierda periguar ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? Si estamos de vuelta o de ida Esa es la entrada o la salida ¿En cuál es tu rock? Escuchas a las bandas que más te gustan Porque cuál es tu rock Es tu lugar ¿Dónde estás? ¿De qué se trata? Yo no quiero ser Robin Hood No quiero ser el más justo Tampoco moriré en la cruz Yo no quiero vestirme de azul No quiero cumplir la ley Tampoco cambiarme el luz Una estrella sin gente ¡Es lo que quiero ser! ¡En Aronó! ¡En Aronó! ¡En Aronó! ¡En Aronó! Yo no quiero ser el rey de luz No soy tu príncipe nena Yo tengo mi propia luz Yo no quiero ser tu esclavitud No quiero regar morales Te siento muy viva De tu palacio ser el rey ¡Es lo que quiero ser! ¡En Aronó! 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 Es lo que quiero, quiero ser Gracias por ver el video 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 Yo era un tipo vago, común y muy normal Y ahora estoy pensando que ya no soy de acá Y así voy con mi aura, un héroe sin disfraz Ya me estoy destacando entre la humanidad Porque estás a mi lado, me iluminas La vida de los sapos no me puede enganchar Oh, 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 oh Y volvemos a leer acá en ¿Cuál es tu rock? Y estamos recibiendo a la primera banda de la noche Una banda amiga de la casa ya Estamos recibiendo a la gente de luz propia Y falta el surdo, falta Nico ¿Cuándo se ampliaron tanto? Exacto, la última vez que los vi No eran tantos Éramos 4 o 5, ¿no? Sí, eran 4 o 5 Sí, ahora somos 9 9, ala, miércoles que se hizo la banda Qué banda, gente, qué banda Y ya cooperan más que además de esos 9 Somos más Bueno, ahora vamos a hablar de eso Que genera la banda de tener gente apoyando Y que se pone la camiseta Y hablando también un poco de la familia Porque tenemos ahí un aguante tremendo También de la de la familia Ya hablamos la otra vez, no hablemos más de Salida Te mando un beso grande a Salida Que sé que estás del otro lado escuchando Te mando un beso, me dijo Que todavía no te pude decir Porque acabo de bajar del coche Bajaron del coche, nos metí dentro del estudio Y yo le dije, al aire Así fue esto Sí Presentame a toda tu banda Que está acá presente Bueno, te quiero Acá a mi izquierda tengo a Javi Que es el guitarrista ¿Cómo estás Javi? Que produjo los temas con nosotros Bien Ya estaba hace bastante en la banda Hace como un año y medio, ¿no? Más o menos Sí Sergio, que ya lo conocés Que es el baterista de nuestra banda De luz propia Al lado tenemos a Marquitos Que vos no lo conocías Es el percusionista Percusión Sí, además cuenta chiste Además Hoy va a tener que contar algo Ah, sí Y después tenemos Allá tenemos al hippie en el bajo Que es de espeleta Y ahí en las teclas Al señor Eric Que todavía se está acomodando Sí, siempre El rasta de la banda Sí, sí, el rasta ¿Y dos bajistas? No, el araña ahora canta conmigo Y el hippie toca el bajo Ah, cómo ha cambiado esta banda Tenemos dos cantantes ahora No, tenemos tres cantantes Tenemos a Barbie Que es nuestra cantante femenina Que es una cantante buenísima Somos como tres bandas En una cosa así Claro, somos así Una banda muy arreglada Digamos Bien Bien, bien, bien Bueno, yo les voy a contar un poco Lo que fue la espera Del regalito que nos hicieron Los chicos de luz propia Los chicos nos hicieron La cortina musical nueva Que la vamos a estar escuchando En un ratito No me empecé a sacar el cuero Y ellos me van a contar Lo que fue armarla Y yo les voy a contar Lo que fue padecer la espera Bueno Cuéntenmelo un poco Yo ya por sí les agradezco Algo estuvimos adelantando En Cuál es tu rock Todo este tiempo Pero no el tema verdadero De cortina musical Estuvimos adelantando un poco De lo que fue el tema Cuál es tu rock Hoy ya vamos a A oficializar la cortina musical Y ya va a quedar En Cuál es tu rock Con la apertura Yo les agradezco un montón Porque sé lo que es El laburo de armar un tema Después de modificarlo A lo que es un programa de radio Grabarlo Masterizarlo Toda una historia La verdad Que les agradezco un montón Porque es un laburo inmenso Que hicieron No, por favor Vos te lo merecés Vos nos trataste muy bien Gracias Y sé que laburás Y te veo Y te vi varias veces Nos hemos encontrado En recitales de maestro De Rubén Gaitán Le mandamos un beso enorme No, no, no es poca cosa Que Rubén grabó La armónica En este tema también Así que le mandamos un beso Enorme Y también vamos a hablar Un poco de lo que fue el disco Ustedes sacaron un disco nuevo Que también lo escuché Está muy bueno Está mortal La verdad que Tuvimos un par de invitados Importantes Amigos de La Araña Espero que no esté escuchando La Araña Que por lo menos Esté a algún lado Ya que lo vino Escuchame Contame a los artistas invitados Ferpita Rubén Gaitán El Toti Iglesias El Toti Iglesias Un beso grande Gente Y Oscar Greimer Que es un saxofonista Que tocó con Con poco No tocó con Colón Muy capos La verdad que Super capos Super capos ¿Cómo hacés para juntar Esa gente En un disco? Porque hay que juntarlos Tenés que tener La Araña Tenés que tener Mucha producción Ganas Y suerte Mucho tiempo libre Y tener una obra Que supongo yo Que valga la pena Mostrársela A ese tipo De artistas ¿No? Sí Porque nosotros Conocíamos de antes Pero nunca le fuimos A pedir Que venga A compartir Una obra nuestra Porque no pensábamos Que estábamos En ese punto ¿Entendés? Sí En cambio ahora Todo cambió ¿No? Y por suerte Estamos orgullosos Del disco Que pudimos hacer Está muy bueno Está muy bueno Yo tengo ahí Un par de temas preferidos Aparte de cuál es tu rock Tengo un par de temas Que recién estábamos No me vas a decir No, no Había uno que No, no, no No, justamente Uno de mis temas Prefiero creo que Es el tuyo también El hombre sin disfraz El héroe sin disfraz El héroe sin disfraz El héroe sin disfraz El héroe de cambio Siempre ¿Por qué le digo el hombre? ¿Vos sabés que siempre Le digo el hombre sin disfraz? Algo tiene que ver Tenés la idea fija vos Algo tiene que ver Algo tiene que ver Con ese tema La verdad que es un tema Que me gusta mucho Y está todo bueno el disco La verdad que lo escuché Y para que te grandes Te voy a decir algo Mirá Mirá que te voy a contar Algo te adelanté Fuera del aire Cuando fuimos a cubrir A Rubén Caetán Que nos encontramos ahí Estaba también Ferpita Bueno estaban un montón De artistas Y músicos importantes Que había yo Rubén Un capo Y en los camarines Hablando con Ferpita Me dijo Esta banda se suena a todo A mí me encanta Qué grande Fer En serio Que para que Fer diga eso La verdad que Chicos los felicito La verdad que los felicito Pero cuéntenme un poco Esa idea estuviste re bien Me sacaste una foto con Leo Después la etiquetaste Con Leo Estuvo buenísimo Le mandamos un beso grande A Leo Rafa Estuvimos sacando fotos Gente muy copada Gente muy copada La verdad que sí Contame un poco Lo que forma del disco Porque hay que elegir Los temas Sentarse en un estudio Juntar toda esta gente Porque ahora que son El triple Bueno Algunos Vinieron para el disco Digamos Que el disco Produjo cambios en la banda Sobre todo en el ensamble Y como sonaba la banda Cuando decidimos Por medio de Javi Grabar con Oscar Magariños Y ahí empezaron Los ensayos De la base Grabamos toda la base Junto en Sound Rec Entonces hoy hubo Tres meses de ensayo Donde la banda cambió Y entró también el hippie Y después entró Barbie Que entraron para el disco Y bueno Y se quedaron Y bueno Ese contacto Fue también por Javi No sé si le querés Preguntar a Javi El disco Que él tiene más Javi, te tenés que Acercar el micrófono Así charlamos un rato Les cuento a la gente ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los chicos Están dispersos En el estudio Para tocar Están con todos En sus instrumentos Ay, es un estudio grande Estuvo muy lindo Me dijo Me voy a dejar el bigote Para ir a ver a Sonia Claro Acercate al micrófono Y contame un poco Lo que fue la experiencia De este disco Y no Fue una experiencia Increíble La verdad que me encanta Trabajar con los muchachos Y bueno Cada cual tiene su particularidad Y de ahí se fue dando todo La verdad que Desde que Venía uno con el tema Mirá, tengo el tema Y venía con la criolla Y hasta que se terminó Desarrollar Trabajar con los muchachos Y la verdad que es un buenísimo Nos vienen a acomodar el micrófono Ahí va Ahí va Bueno, porque Javi entró a la banda Cuando empezamos Allá había un par de temas Hechos Pero Todos los arreglos finales Y todo Y Varios de los temas Dos o tres de los temas Javi ya estaba en la banda Entonces fue parte Como Eric De la producción De los temas ¿Entendés? Y hay temas Hay ritmo en blues Rock and roll Blues Funk Y hay un tema Que es un poco de todo Que no sé Como Que se llama el buggy Pero no es buggy ¿Y por qué se llama el buggy? Porque es un poco buggy eso Empezó siendo un buggy Claro Empezó siendo un buggy Bueno, eso es otra de las cosas Que también pasan con los temas ¿No? Los piensan de una manera Y se puede ir esto Transformando A medida que va evolucionando El tema ¿Qué pasa? Eso pasó con el corte del disco Que gira Que bueno Ahí tuvimos una discusión De cuál iba a ser el corte del disco Yo decía El héroe sin difrar Que se yo Y Marquito decía No, gira, gira, gira Hicimos una encuesta así Y perdí como 99,9 Bueno Ahí estuvo el Toti, ¿no? En ese tema Así que estuvo el Toti y Rubén Y bueno, gira también Yo lo había pensado de una manera Después con otro violero Tocamos de otra manera Después a mí no me gustaba Lo sacamos Hasta que pudimos hacer rock and roll El aporte del maestro Terminó de así explotar el tema A full Ahora me gusta a mí también Bueno Yo los puedo invitar A escuchar al aire Por primera vez La cortina musical De cuál es tu rock Bueno ¿Los vamos a pasar al aire? Le pedimos a Martín Que nos pase la cortina musical nueva Si la presentamos en Sociedad Decime cuál es tu rock Decime cuál es tu rock Decime cuál es tu rock Esta es mi canción Decime cuál es tu rock ¿Machita fue real? Pero, ¿no? Temlió, a Martín Pero, ¿no? ¿Rien? La cortina, ¿no? Seguiría la clima Cansado de estar solo, sufrió una aparición De esas que no se olvida, con todo un resplandor Y se encendió la radio, y escuché cuál es tu rol Y al cabo de algún tiempo, se convirtió en una adicción Cuando escuché tu voz, empezó cuál es tu rol Contala a tus amigos, contala a tu mamá, para roquear un rato Tu soñes el lugar, si sos un tipo capó, tenés una lesbol Si sos una rojera, o una del montón, presta mucha atención Y escucha cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Esta es mi canción, decime cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Y no lo cual, cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Esta es mi canción Decime cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Decime cuál, cuál es tu rol Esta es mi canción Decime cuál, cuál es tu rol Y volvemos al aire acá en Cuál es tu Rock Seguimos con la banda Luz Propia Acabamos de escuchar al aire por primera vez La cortina musical del programa Que a partir del martes que viene Va a ser la apertura nuestra Así que cada vez que escuche las voces de Seba Va a estar saliendo al aire de vuelta el programa Gracias chicos, la verdad Un temazo hicieron, hicieron un temazo Bueno, me alegro que te guste, en serio Cuéntame, cuántos, el disco este Cuántos temas tiene Seis discos Y tenemos Seis temas Pero voy a poder grabar cuatro más Tengo yo en mi cabeza Bien Para que se den LP Pero estos seis temas Fueron muy importantes Porque fueron una cosa que no la habíamos pensado Fue un día que hablamos con Javi en la parada Dije, vamos a grabar, dónde podemos grabar Y al final terminamos grabando un recontra disco ¿Entendés? Pensábamos grabar demo, ¿no? Sí Y terminamos grabando con un montón de gente Con otros músicos Cambió la banda Con músicos invitados que no pensábamos O sea que en algún momento lo habíamos hablado Con el Araña Pero Que llegó el momento de decir Bueno, vamos a hacerlo Vamos a hablar, ¿no? Me acuerdo el día que fuimos a ver a Tosti Que ya le habíamos preguntado De la Araña por Por Facebook Vamos a hablar a la gente Que nombran mucho a la Araña Que antes era el bajista Y ahora me va a comentar que es un cantante más Que Porque es amigo de todos Es el señor Roberto Carlos Más de 100 amigos, no sé Es amigo de todos los músicos Grosos Por eso tanto lo nombran Fuimos a ver a la Araña Con la Araña fuimos a ver a este Sí, bueno Y fuimos Y bueno El chabón Ya le había dicho que sí Por Facebook Pero es complicado verlo a a Tosti Sí, es complicado Está girando mucho la banda Y no, no Ya cuando nos dijo en la cara Sí, sí, chicos Ya habíamos tocado con él Igual con el Tosti Habíamos hecho De soporte de ellos Pero bueno Ese día Después fue un Fue muy bueno el día de grabación Con el Tosti También fue muy divertido Duró muchas horas Pensamos que iba a ser corto Y duró muchas horas Con Tosti no puede ser corto Es festejo, festejo Teníamos que llegar creo que a las 6 Al estudio No sé, llegamos tipo 11, ¿no? 6 y media Sí, a las 10 de la noche Nos demoramos en un bar Bueno, le mandamos un beso grande A jóvenes cordeoceros Sí, a Tosti y a Colo Que es el manager Un capo también Así que Felicitaciones por el disco, chicos Bueno, bueno Y ahora podemos escuchar un tema en vivo ¿Nos pueden tocar algo? Que los veo que están todos preparados Vamos a tocar el Eres sin disfraz Entonces Dale, que es el tema que me gusta a mí Vamos a probar un poco el aire Como está saliendo todo Vamos a probar Espérame que ahora Martín Fue a abrir La puerta y ya viene Bueno, vamos a tocar el Eres sin disfraz Que como vos ya sabés Es un tema de los viejos de la banda ¿No? ¿Lo sacaste en este disco de vuelta? No, no, no No estaba grabado Pero es un tema que la banda Siempre lo tocó Siempre lo tocó Como corte de la banda Y Está poderosa la banda Vale Un toque Que ya ahora Vamos a bajar la música Que tenemos de fondo Para que ustedes puedan tocar Martín Toquen algo Si Martín nos dice Si está saliendo todo bien Prueben Vamos a hacer la prueba al aire Con el héroe Sale todo perfecto Dice Martín Así que Vamos a escuchar entonces Este es el tema El Eres sin disfraz De look propia Para Sonia De look propia Yo era un tipo vago Común Y muy normal Y ahora estoy pensando Que ya no soy de acá Y así voy con mi aura Un héroe sin disfraz Yo me estoy destacando Entre la humanidad Porque estás a mi lado Vos Me iluminas Envidia de los sapos No me pueden callar No Cabe de los sapos Cabe de los sapos No me tardes No me ayudan Lo que ha exclude No me ayudan No me ayudan No me ayudan Música Dame mi guitarra, una mujer de oscuridad Que cuando uno nos ve, es cuando mire de verdad Mirando desde adentro, la fuera es especial Me gustaría pensarlo, o meditar todo hasta acá Pero no puedo lograrlo, mi ego es mucho más Y hasta donde yo pueda Música 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 Yo era un tipo vago Común y muy normal Música Y ahora estoy pensando Que ya no soy de acá Música Y así voy con mi ahora Un héroe sin disfraz Música Y así voy con mi ahora Un héroe sin disfraz Y así voy con mi ahora Un héroe Sin disfraz Bueno, gracias Tuvimos unos problemas con las teclas Pero Tarde pero seguro Un temazo Bueno, gracias La verdad que a mí es un tema que a mí me encanta Ahora te vamos a tocar gira Eso quiero Eso quiero Ahora después viene el corte de difusión Si yo les dijera A ver Vamos a hablar un poco de Te voy a poner en aprieto ¿Puedo? Y bueno, vamos a ver Si yo te dijera Decime un tema que representa a luz propia De todos los temas que tienen Uno solo Quiero escuchar uno nada más Uno del funk ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Es lo que quiero ser ¿Es lo que quiero ser? ¿Ese es representativo de la banda? No sé, a mí ese es el que más me gusta Es ese No, igual que ya lo hablamos en todo No nos ponemos de acuerdo en eso Y no, no debe ponerse de acuerdo con un solo tema Debe ser como Sí Difícil, ¿no? Que un músico Tantos músicos Yo elijo ese Creo que Eric también ¿No? Eric también Sí, no me vas a hablar Eric habla poco No, habla poco, sí ¿Ese es el tema que a vos te gusta? Sí Es lo que quiero ser Bien Lo que pasa es que lo conocemos como el funk Es el único funk Y entonces le decimos el funk Claro, yo no sabía cuál le digo ¿Cuál es el funk? Este Bueno Podría ser entonces ese tema Sí, yo creo que ese Yo pensé que me ibas a decir otro igual, ¿eh? No, yo creo que ese El héroe y el buggy son los temas que Los más representativos Que soy yo, digamos En eso Lo que yo quiero escribir En cambio los otros temas son canciones Que no se escribieron así Pensando en la letra Y la melodía Y lo que dicen, ¿entendés? Son como canciones diferentes Claro, son más gancheras Canciones más gancheras Sí, una gira Es un rock and roll El blues fue improvisado Entonces es diferente En cambio las otras tienen una letra Que Tienen más sentimiento Y sí No porque las otras no la tengan Si no tienen más sentimiento Por los chistes Es diferente Cómo fue hecho Y cómo fue pensado Creo que la letra Incide mucho En lo que uno Va poniendo la música también No voy a escribir algo Nostálgico Va a ser un tema técnico ¿Entendés? Y hablando de este funk ¿Cuándo lo escribiste? Y no recuerdo Pero fue uno de los últimos El último antes del disco, ¿no? Es el tema más nuevo Ah, el más nuevo Sí ¿Por qué es el más nuevo? ¿Será el que elegiste? No, no es el más nuevo Después hice un montón de discos Porque mientras ellos Estaban ensayando Para grabar el disco Yo no podía cantar Estaba re embolada Con el araña Así que En ese momento Hicimos un par de temas Que ahora estamos Tocando Y sos una persona Que tiene facilidad para componer No, no creo Sí, sí Tenés facilidad Tenés facilidad La verdad que sí Yo hago los temas Que a mí No me da vergüenza Mostrárselo a ellos Y que después a ellos les gusta O sea Pasa un par de filtros Ah ¿Entendés? Yo hago a veces Un montón de temas La otra vez Sergio me acompañó En el banco Y estuvimos haciendo cola Una hora y media En el banco Y llegué Hicieron un tema Sí Y me fui y le digo Pará Vamos a pensar Me lo acordé todo Y digo Ahora en el viaje Me lo olvido En el viaje Pensándolo Y después al final Nunca terminamos tocando El tema Pero cuando te jurres Y que estás por ejemplo En cualquier otro lado En bole Total Y te hice un tema ¿Lo escribís en algún lado? No ¿Cómo haces para...? Agarro el Blackberry Que tiene Mujer por ahí guardado Y lo grabo así Lo canto Ah, bien Yo digo ¿Cómo hacen para que...? Agarro la guitarra Y empiezo a buscar Todo lo que yo Claro Pero en general En general primero Lo grabo ¿Quién es tu primer filtro? La primera persona Que le mostrás el tema No, a Sergio A Sergio Sí Bien Viste que siempre Los cantantes Y los compositores Tienen a alguien Que es su primer filtro Sí, a Sergio No se lo muestran a cualquiera No es que... Oh, uno se lo muestra a otro Siempre es uno De tres o cuatro temas Por ahí le muestro uno a Sergio Está bien, bueno Pero la persona que no sos vos La primera es Sergio Sí, a Sergio Por ahí Sole después Pero Sergio Bien, bien, bien Bueno, ¿podemos escuchar Giro ahora? ¿Podemos tocarlo? Sí Dale Si quiere Javi Dale Le toca a Javi Javi, ¿querés? Sí ¿Le da la distorsión? Tiene el botón de distorsión Ah, tiene Ahí los chicos se están preparando Para tomar el corte de difusión del tema Cuando salgo a la calle Te juro que yo sé caminar Pero si me estás buscando Seguro no te vas a encontrar Y estoy de gira Me gira, me gira, me gira por la ciudad Gira, 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 gira Me gira, ya no vuelvo más Yo no voy a ningún lado No tengo rumbo, guía, ni brújula Soy de gira, soy mi Dios y mi destino Soy mi Dios y mi destino En todos lados y en ningún lugar Y estoy de gira Y estoy de gira De gira por la ciudad Gira, 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 gira Me gira, ya no vuelvo más Gira, 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 gira Cuando salgo a la calle Te juro que yo sé caminar Pero si me estás buscando Seguro no me vas a encontrar Y estoy de gira Me gira por la ciudad Gira, 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 gira Me gira, ya no vuelvo más Yo no voy a ningún lado No tengo rumbo, guía, ni brújula Soy mi Dios y mi destino En todos lados y en ningún lugar Y estoy de gira De gira por la ciudad Gira, 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 gira Me gira, ya no vuelvo más De gira, 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 gira Gira, 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 gira Faltó la armónica que es un ingrediente importante que hicimos en este tema Que es el señor Rubén Gaitán No, 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 le toca a Nico con nosotros En el disco grabó Rubén y tenemos la suerte Y ya tocó un par de veces con nosotros Y va a seguir tocando Y Nico es el armonicista de los propias Y toca también De los propias La pandereta toca también Porque aquel no puede tocar todo No Quiere tocar las congas, los bongos y la pandereta No puede Yo estoy extrañada de cómo creció esta banda Chicos, los felicito porque la verdad Tremenda, tremenda Están sonando tremendamente también Vos nos vistes en los comienzos Yo tengo en los comienzos Cuando nos viste vos por primera vez ¿Hay próximas fechas para ir a verlo? Sí, sí, sí Tenemos el 8 de julio Bien A las 10 de la noche en Touch of Music En Cabildo y Olazabal, en Belgrano Bien Espero que vayan mis amigos de la capital Dale Que no sean putos 8 de julio, 10 horas El 11 de julio tenemos en Barbarie, en Sarmiento, el 3700 Ah, acá cerca Sí, sí, acá hay Bull Estamos acá a 5 o 6 cuadras Sí, sí, sí Bien Ese también es a las 10 de la noche El 11 de julio Después tenemos el 30 Qué cerca que me queda Ya me invité Ya podés ir Podés ir Y el 30 de julio en Sadar En Avellaneda Entre el límite de Avellaneda y Quilmes Que es un lugar más copado Bien Hace poco tuvimos la Colorado, ¿viste? ¿Conocés la Colorado? Sí, la Colorado en Caballito Bueno, parecido a la Colorado Bien Y después tenemos el 18 Tenemos el 17 de julio, creo Vamos a estar en Pablo Nogués En la Panamericana Bien Y el 18 de septiembre Ya te confirmo que vayás, ¿eh? Porque me voy a ofender Si no falta ese cumpleaños mío Ah, el cumpleaños, señor, cómo no ¿Cómo no? El viernes 18 de febrero Vamos a tocar con los Narigones Bien Y con ser tristemente célebre La banda del señor Eduardo ¿En dónde? En Bemba se llama Es un boliche nuevo Que pusieron en Pavona 700, espectacular 600 personas entran Ah, mirá Mirá que bueno Un lugar espectacular Ahora, yo para acordarme de todas estas fechas ¿Tengo unas redes sociales para seguirte y que me cuentes las fechas? Y sí, tenés LuzPropia LuzPropia.com Wig No sé cómo se llama la página Erick está siempre encargado de eso ¿Cómo es, Erick, la página? Wig 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 Bueno, chicos, en Facebook, si no Sí LuzPropia LuzPropia En Facebook Y ahí van a tener toda la data Porque Hicimos un perfil de LuzPropia Que se llama LuzPropia, nada más Bien LuzPropia en Facebook Y ahí tenemos todas las fechas Para saber Dónde toca la banda El disco lo pueden escuchar en SoundCloud? Sí, en SoundCloud Luz Propia Rock en SoundCloud tenemos dos temas del disco aquí está el Toti y aquí está Ferpita y tenemos dos temas en vivo del Jock del Roxy Ah, bien, el canal de YouTube el canal de YouTube, bien, acá me están teniendo data Luz Propia Rock en el canal de YouTube y si quiero comprar el disco físico y te vas a tener que esperar a la fecha de septiembre porque lo que hicimos ya no tenemos más. ¿No me trajiste un disco a mí ahora? No tengo más pero te prometo que te voy a dar No tenemos más, hace 15 días El 18 de septiembre es Voy a tener que ir para tener un disco Mirá lo que te digo, te doy dos Bueno, el 18 de septiembre nos vemos, igual antes tenemos un montón de fechas más que las acabas de decir y para acordarnos todas estas fechas tenemos que seguirlos en Facebook Ah, no, pero si vas el 11 te doy ahí El 11 de julio Bueno, así no tengo que esperar Bueno, a ver, pónganse las pita Te traigo el de Sergio Te traigo el que tiene Sergio en la casa Y empezaban a sacar a los demás A mí me sacaron hasta el mío Yo no tengo ni en el coche ya Chicos, les agradezco un montón que hayan estado acá en Cuál es tu Rock No, te agradezco a vos La verdad que son unos genios Gracias por la cortina musical Siempre tienen buena onda con el programa Así que yo se los agradezco un montón Vos te lo merecés porque vos también sos una fenómena Siempre nos tratás bien y tenés muchas diferencias con nosotros Gracias, gracias chicos Así que nos vamos a ver el 18 de septiembre Y nos vamos a ver antes el 11 de julio Bueno El 8 de julio, hay un montón de fechas para ir a verlo Sí, 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 aunque sea el 11 de julio en Barbarie En Sarmiento 3700 Acá nomás Gracias chicos Nos vamos entonces con un tema de luz propia Y cuando volvemos al aire El señor Ricky, el griego Alonso Va a estar con nosotros acá Hablando un poco de toda su historia No sé, estamos bien Y hay que hacer algo, ¿eh? Vamos de gira Vamos de gira Vamos de gira Te juro que yo sé caminar Pero si me estás buscando Seguro no me vas a encontrar Y estoy de gira De gira por la ciudad Gira, 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 gira De gira ya no vuelvo más Yo no voy a ningún lado Yo no voy a ningún lado Yo tengo rumbo y a ningún lugar Soy mi Dios y mi destino En todos lados ya tengo el lugar En todos lados ya tengo el lugar Y estoy de gira De gira De gira De gira por la ciudad De gira, 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 gira De gira ya no vuelvo más De gira, 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 gira De gira, 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 g Te juro que yo sé caminar Pero si me estás dejando Seguro no me vas a encontrar Estoy de gira De gira por la ciudad Gira, 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 gira De gira ya no vuelvo más Yo no voy a ningún lado No tengo rumbo y a ningún lugar Soy mi Dios y mi niño y mi niño En todos lados y en ningún lugar Estoy de gira De gira por la ciudad Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira, 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 gira Estás en ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock, Nina? Cuando me siento un esclavo Argo débil y cansado Yo vuelvo ahí Si sé que partiré Hacia tierras muy lejanas Donde no exista el mañana Ni el terror Ni la estupidez De los que día a día están acumulando más y más Pisándote y pisándote En esta selva material Te guste o no Tienes que estar Amándome y odiándome Para confiar y de nada a ser culpable Para confiar es una buena opción Cuando en tu vida se quede en vos Para confiar y de nada a ser culpable Lo que harás es una buena opción Cuando en tu vida se quede en vos La gente me dirá Solo seré un ganador Gracias por ver el video Lo que harás es una buena opción Para confiar es una buena opción ¡Gracias! 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 Cuando me siento un esclavo Ardo débil y cansado vuelo ahí si sé que partiré Hacia tierras muy las ganas donde no exista el mañana ni el terror ni la estupidez de los que día a día están acumulando más y más pisándote y pisándote ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos otra vez en las calles! ¡Aquí estamos otra vez! 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 ¡Y se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó hasta que digamos se cerró esa etapa de Alacrán en el 91, qué sé season, que yo me fui y después me fui yo, grabaron el disco y se terminó la banda. 報ían el segundo disco ¡Ah, mirá! Sí, yo sabía que habías estado en la última época y que después la banda había terminado. Sí, 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 fue una banda muy buena. Sí, sí, esas cosas de las relaciones humanes, ¿no? Porque, todavía hoy, pero en aquella época más todos ponen mucho, le prestan mucha atención a cómo toca o cómo es como músico, qué sé yo pero vos tenés que saber qué persona hay atrás de ese músico para saber si es viable lo que vos tenés, claro, porque vos no podés pensar en un futuro, tener un proyecto a futuro con una persona que das todos, tres pasos y te das cuenta que le aprietan los zapatos por todos lados por ahí tocará fenómeno y qué sé yo, pero no pasa nada y eso fue lo que pasó con Alacrán había un montón de cosas que no un poco por la edad, por la experiencia que teníamos en aquel momento y demás bueno, se dio que no dio para seguir ¿y después de Alacrán viene? bueno, después de Alacrán bueno, a mí ya me habían llamado en aquel momento bueno, Sergio deja Alacrán, Sergio León el guitarista y ya estaba trabajando en el embrión de lo que terminó siendo el heavy tango con Nacha Guevara y me llamó porque quería que yo esté tocando ahí así que grabamos el heavy tango con Nacha Guevara en el 91 con la producción de Lino Patalano en Panda pasaste de un heavy metal sí, sí como una fusión y pasamos ahí a hacer esa fusión que en comienzo estaba buenísima y después, bueno la idea era hacer una serie de shows y qué sé yo y bueno, también un poquito por esas cuestiones de la humanidad de las personas de las conductas y de las cosas vimos que en realidad todo lo que nos habían prometido y qué sé yo no se estaba cumpliendo y no teníamos muchos motivos para pensar que se iban a cumplir en el futuro porque ya no se estaban cumpliendo así que todo muy rico muchos muchachos que lo disfruten y decidimos seguir nuestro camino Hablando de Ricky como baterista, como músico es como, tenés una gran versatilidad para tocar diferentes sí ¿Cómo te definís vos como baterista? Uf Ah, te maté con eso Mirá, yo creo que yo desde muy chiquitito escuché mucha música y muy variada o sea, si bien el hard rock ocupa una parte muy importante de mi vida y de mis gustos musicales y de mi vibración como persona también hay un montón de otras cosas que me gustan y que escucho y que escucho de chiquito yo arranqué, no sé, 3, 4 años prácticamente ¿De chiquito? escuchando los Beatles como tengo un hermano mayor que me lleva 9 años y pico, casi 10 entonces él estaba comenzando su pubertad, su adolescencia cuando yo tenía 4 años, 5 años entonces lo que se escuchaba en casa era lo que yo escuchaba y lo que se escuchaba en casa era en aquel momento, bueno, yo lo primero que recuerdo son los Beatles me acuerdo, se compró Heavy Road que a mí me rompió la cabeza en cuanto lo escuché por primera vez no podía parar de escucharlo aprendí a manejar el winco y me ponía Heavy Road que lo debo haber dejado transparente de tanto pasarlo y después pasó que bueno, mi hermano escuchaba mucho toda la música nacional de aquella época Manalos, Gatos, Almendra, Pescado Rabioso Morris, no sé, Alma y Vida toda esa música de aquella época estamos hablando de 69, 70 y bueno esos son los que escuchaba yo y lo que me iba gustando hay cosas que no me gustaban tanto y cosas que sí me gustaron y las que me gustaron pero la que me marcó así serpadamente fue escuchar Heavy Road lo primero que escuché fue el primer tema del disco que es con Chuguever escuché esa batería y la verdad que algo me pasó algo me pasó así que bueno eso fue digamos como el comienzo así que ya de movida eso es lo que yo escuchaba después bueno el hard rock ya viene digamos finales de los 70 en el medio hubo toda una época de escuchar también Santana me gustaba mucho la música disco cuando estuvo de moda la música disco a mediados de los 70 Saturday Night Fever Vigi's Gloria Gaynor con la que también tuve la suerte de hacer algún show pero tenés una versatilidad tremenda lo que me gusta lo incorporo y lo puedo hacer lo puedo hacer porque es cuestión de bueno también me preparé y estudié un poquito investigué entonces la cosa reside básicamente en manejar el lenguaje de cada estilo para que si vos estás tocando jazz no suene como un baterista de rock que está tocando jazz y viceversa sino que suene como alguien que realmente toca jazz y lo mismo con la música disco y qué sé yo como uno lo escucha y si lo escuchás es porque te gusta y si te gusta es porque hay alguna fibra interna tuya que captó cosas y a partir de que captó esas cosas cuando vos las vas a tocar la tocas de esa manera es como hablar distintos idiomas vas a Alemania hablas alemán vas a Inglaterra y hablas inglés y así y vas a España y decís oye tío qué bueno debe ser tener una clase con voz de batería porque tenés la docencia muy marcada hasta cuando prestás y hablás y contás contame cómo puedo ser el que quiera estudiar batería con voz y primero se me ocurre que es una buena sería llamarme por teléfono por ejemplo bien ¿a qué número? bueno pasanos el número bueno dale los que me quieran por ahí los que te interese estudiar batería pueden llamar al 1-1-5-9-5-3-4-8-3-1 bien estamos ahí unos dos días por semana dando clases ¿y las redes sociales? para ubicarte bueno hay una que es Ricky Griego drummer que es mi perfil digamos y también está Ricky Griego Alonso drummer que es la página hay un grupo también bueno si googlean van a aparecer todas esas cosas aparecen el perfil principal mío suele estar medio al palo así que tengo que hacer lugar para agregar a alguien porque suele estar lleno hay un Ricky Griego Alonso Abiz también que se está llenando también así que bueno esos son los lugares sin el teléfono para llamarte sí me mandan un privado hola que tal que se yo y charlamos nos pasamos los teléfonos charlamos le cuento bien de qué se trata de qué es lo que qué es lo que hacemos pero bueno básicamente este bueno nada hace muchos años que doy clases del año 83 que se empecé a dar clases hasta cuando hablas docencia te hablamos de la batería como músico y ya empezaste a dar docencia al hablar Ricky te invito a escuchar un tema de Alacrán dale cuando volvemos a hablar y seguimos hablando con el señor Ricky un ratito más ¡Enciende! ¡Los! 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 Imagino las calles cubiertas de sal sumergidas entre huracales están correr 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 no se salvará en segundos esto no va más esto no va más ¡Enhéndelo! ¡Los! ¡Los! Si todo sigue igual ya puedes comenzar ¡Enciéndelo! ¡Enhéndelo! ¡Los! 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 Sigue igual, ya puedes comenzar ¡Enciende! ¡Lo muere! Arrebatados Antes que empiece el nuevo show ¿Qué están viendo? ¡Qué vamos de malepeda! ¡Qué vamos de malepeda! Somos libres En esta vida no hay nada imposible ¡Vamos! Yo no voy a estar Esto no va más Esto no va más ¡Enciéndelo! Si todo sigue igual Ya puedes comenzar ¡Enciéndelo! 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 ¿Qué vamos de malepeda? ¡Qué vamos de malepeda! ¡Enciéndelo! 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 ¡No sigue igual, ya puedes comenzar ¡Enciéndelo! 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 ¡No volvés a juntar! ¡Qué experiencia! ¡Sí! ¡La verdad que estuvo bueno! ¡Sí! ¡Después de casi 20 años! ¡Claro! ¡Sí! ¡Porque yo dejé la banda ya por el 2001! ¡Perdón! ¡En el 91! ¡Y esto fue en el 2010! ¡Perdón! ¡Sí! ¡2010! ¡2010! Claro, que hace 20 años con una experiencia tremenda de cada uno de sus integrantes. Y con un montón de cosas en el medio que hemos hecho algunos. Cada uno de sus integrantes. Bien, y ahora estás con tu proyecto de tu banda, El Griego y Amigos. Sí, El Griego y Amigos. Y tocas ahora el 26 de junio. Estamos tocando ahora este viernes. Ahora este viernes. Sí, sí, sí. En El Asbury. En El Asbury, exactamente, en Flores. Bien, bien, buenísimo. Cuéntame un poco lo que es tener ya tu propio proyecto, ¿no? Ya con tu nombre. Sí, eso es lo que medio que se caía un poco de maduro en mi vida. Y bueno, nada, traté de convocar gente que me gusta musicalmente y que me gusta humanamente. Con quien podemos... Tiene un poco lo que vinimos hablando en toda una entrevista, de que es importante. Exactamente, exactamente. No solo lo musical, sino lo humano. La idea era no repetir cierto tipo de errores, ¿no? Claro. Y yo creo saber el camino para llegar a tener una banda y un grupo humano de laburo armónico, digamos. Bien. Un poco por experiencia, bueno, qué sé yo. Ya sea por aprender a hacer las cosas correctamente y también por aprender a cómo no se hacen las cosas. Bien. Así que eso me lleva a armar esto con esta gente que son musicalmente y humanamente buenísimos. Geniales. A tal punto que cada... tenemos nuestro ritual, siempre terminamos de ensayar y nos quedamos tomando una cerveza. Cosa que no me pasó nunca en ninguna banda. Claro, también se toca y se va a acabar por su lado. Siempre terminamos, bueno, qué sé yo. Nos vemos, bueno. Nos vemos, chau, acabamos por su lado. Y nosotros terminamos y nos vamos a tomar una cervecita. Claro, tiene su momento juntos fuera del instrumento. Una cervecita y charlamos donde intercambiamos cosas humanamente y charlamos de nuestras cosas y de la música y de la vida personal de cada uno y qué sé yo. Nada. Nos tomamos un ratito, no sé, una hora, ponele, donde bajamos, bajamos la adrenalina y después que uno se va a su casa a dormir. Y viene el disfrute. Sí, sí, sí. Es porque ensayamos tarde, terminamos a las doce y media, así que hasta la una y media estamos ahí, digamos, relajándonos un cachito y charlando ahí como ensayamos en un bar donde ensayamos. Entonces bajamos ahí al bar y charlamos. Y fuimos salteando a lo largo de la entrevista por distintas bandas, por distintas épocas de tu vida como músico. Sí. Y no me quiero olvidar de que también tocaste con Huff. Con Huff, sí. Estuve unos cuantos años con Huff. También muy buena experiencia, de mucho laburo. Bastante laburo. Viajamos mucho, tocamos mucho acá en el exterior y qué sé yo. Bien, muy bueno. Muy buena experiencia. Además de, bueno, por supuesto, de laburar con él, que es un gran músico. La verdad que es un gran músico. Uno de los mejores cantantes que hay acá. Sí. Un gran compositor también. Gran guitarrista. Así que la verdad que esto fue una muy buena experiencia. Y por supuesto el resto de la banda, que era en aquel momento Omar Piñero, Germán Winter, que es un lujo total laburar con ellos dos, que además son dos amigos. Grandes, grandes músicos y amigos. Y amigos, que es importante. Muy importante porque vos fíjate, una banda de tres personas, cuatro personas en adelante, fíjate que un matrimonio son dos personas. Y fíjate cómo cuesta muchas veces congeniar, tomar decisiones en común y demás. Bueno, imagínate esto, multiplicarlo por cuatro personas, que tienen la característica de tener su ego en particular y su orgullo en particular y qué sé yo. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Tenés que ser un poquitito psicólogo, un poquito abogado, un poquito contador. Tenés que saber un montón de cosas. No es solamente subirse al escenario y tocar. Una vez que sos un músico más o menos completo y más o menos apto para subirte a hacer algo digno a un escenario, tenés que saber un montón de otras cosas. Al menos para manejarte profesionalmente. Que un proyecto de adelante, sea tuyo o no, un proyecto de laburo, ¿no? Tal cual, exactamente. Así que, bueno, es muy importante hacerlo con amigos. Me he perdido un poquitito lo que estaba diciendo. ¿De qué año hablamos? ¿Vos eras? ¿De qué año estamos hablando? Y con Huff, mirá, arranqué ya por el 2094, por ahí empezamos a hacer shows. ¿Y la época se termina con la crisis de la Argentina? Y prácticamente, sí, porque se empezaba... Crisis, crisis, me suena esa palabra. En 2001, no sé si lo sufrimos. No, un poquitito antes, un poquitito antes. Un poquitito antes. Bueno, en realidad, en el 2001 explotó. Explotó, pero venía ya arrancamos. Pero el grano venía hinchándose ya un par de años antes. Veníamos sufriendo un poquito. Así que ya la baja de laburo y todo eso ya había comenzado. Ahora está surgiendo un poco de vuelta, ¿no? Sí, sí. Pareciera como que estaba, ¿no? Sí. Más oportunidades, ¿vos cómo lo ves? Y es medio más o menos. Lo que hay, ¿sabes qué? Ahora, a diferencia de antes, que hay como oportunidades nuevas, pero no hay oportunidades nuevas para el músico profesional. Y acá nos vamos a meter en un terreno que es un agujero negro donde me voy a pelear con todo el mundo. Porque este es un momento donde, así como van pasando las generaciones y pibitos que antes tenían 8 o 9 años, ahora son músicos que se suben arriba del escenario y no vivieron un montón de épocas y no están informados ni asesorados de un montón de cosas. No saben ni qué son, ni qué hacen arriba del escenario, ni para qué están arriba del escenario. Todo se desempera por ser famoso y no por tratar de pulirse como músico, como persona y tener algo interesante para dar. Y, bueno, nada, estamos en una época donde muchos de estos pibes que posiblemente no terminen en nada, algunos sí, pero la gran mayoría, yo imagino que no por la actitud que tienen y por la conducta que tienen, que pagan para tocar. Entonces, donde hay tipos, entre comillas, vivos, que se callan la boca y, bueno, fenómeno, ok, cobran y les cobran a los músicos con la excusa de que pagan el sonido, con la excusa de que pagan la iluminación, pero en realidad un sonido te cobra la noche. Entonces va una banda a un bar, tres bandas a tocar en una noche, el sonido, pongámosle una cifra X, 10 pesos paga una banda, 10 pesos paga la otra, 10 pesos paga la otra y el sonido cobra 10 pesos por toda la noche. Entonces hay ese tipo de manejes y qué sé yo. Y hace tantos años que pasa eso. Que ya es perfectamente normal para los pibes pagar para tocar. Cuando hay una fecha o qué sé yo. Ah, qué bueno, ¿y cuánto hay que pagar? Pero así directamente y naturalmente. Pero lo preguntan ellos directamente. Naturalmente. Entonces, ante ese tipo de preguntas, bueno, tanto, claramente. Entonces, bueno, si la gente entrega su cuello solita sin que tengas que hacer el esfuerzo de agarrarle la cabeza y meterlo en la guillotina. No se va a terminar nunca. Y eso no se va a terminar nunca. Y aparte, son pibes que por ahí, ya te digo, no son músicos ni profesionales ni nada. Son pibes que tocan un poquitito, que les gusta, que tocan algunos covers o que componen algunas cosas y van y tocan. Y no se dan cuenta el daño que le hacen a los músicos profesionales. Que son tipos que por ahí están un poco capacitados de otra manera y qué sé yo. Yo sé que de alguna manera soy un poco un privilegiado porque incluso arranqué en una época distinta a la de ahora. Y esto, esta situación ya me agarra con un envío. Entonces, gracias a Dios, este trabajo no me falta. Gracias a Dios me llaman mucho para tocar. Me llaman mucho más de lo que puedo hacer por el tiempo que tengo. Pero bueno, nada. Muchachos, no hay que pagar para tocar. Tienen que cobrar para tocar. Es al revés la cosa. Ustedes están trabajando. Los palillos no se los compra nadie. Las cuerdas no se las compra nadie. La sala de ensayo no se las paga nadie. El tiempo de su vida que emplean aprendiendo a manejar el instrumento no se los paga nadie. Así que no pueden pagar todo eso ustedes y encima pagarle un inútil para tocar en algún lugar. Me parece una pavada total. Sería bueno que se aviven en algún momento. Es un buen mensaje que estás dando. Acá siempre en Cuál es tu rock decimos esto, que hay muchos vivos que ya se hicieron su negocio. Yo entiendo que todos tienen que trabajar, que cada uno vive de lo que puede, como puede. Pero me parece que tampoco eso es una excusa para andar pisándole cabezas a los pendejos y no dejarlos desarrollarse. No dejarlos vivir en paz con la música y tratar de, no sé, de experimentar, de crecer con la música. Es bueno que vos estés acá siendo ya un músico profesional y con toda una carrera realizada, con los tremendos músicos con los que tocaste, las bandas que formaste, tu propia banda. Y des estos mensajes, porque me parece que los chicos tienen que escuchar a la gente que llegó, a la gente que logró. Y no escuchar tanto al compañero de al lado, ¿viste? Que si no se hablan entre todas las bandas, se escuchan entre ellos y tienen que escuchar a los que ya hicieron el camino. Y aprender. No digo que tengan la verdad ni no la verdad. Ah, pero sí aprender de las experiencias y de los que saben, claro, y de los que saben. Claro, lo importante es que por ahí la actitud de uno no tenga alguna, no repercuta negativamente en el colega, en el amigo, en el, qué sé yo. Me parece que decididamente eso se tiene que cortar en algún momento. Sí, sí. Bueno, y nosotros vamos a hablar que este próximo viernes, para ir a verte, vas a estar tocando en el Asbury, con El Griego y Amigos, tu propia banda. Mi banda, sí, sí. Así que si quieren ver una... Es una noche de tributos, así que todas las bandas que están ahí, algunas son bandas tributos. Tengo acá el flero, vamos a mostrar. Y otras son bandas que tienen sus propios temas, pero ese día van a tocar algunos covers. Bueno, nosotros somos igual, tenemos nuestros temas propios, así que sé yo. Pero ese día vamos a estar tocando algunos covers muy interesantes de mi época, porque yo soy muy viejito. Buenísimo. Yo te quiero agradecer un montón que hayas pasado por acá, por Cuál es tu Rock. Para mí es un placer recibirte. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a ir con el tema de Rock and Roll y Fiebre, de Papo. Volvemos a leer acá en Cuál es tu Rock. Y estamos escuchando a la banda Legos, que es una banda que se viene con todo. Vamos a ir escuchando, antes de cerrar el programa, otro tema más. Y le mandamos un beso grande a los chicos que no pudieron salir al aire y tuvieron un tema personal y se tuvieron que ir. Les mandamos un beso enorme, que todo esté bien. Y los vemos pronto acá en Cuál es tu Rock. Vamos con un tema de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! No dejes de luchar Nadie te va a ayudar Va a ayudar Va a ayudar No tienes que intentar Nadie te va a ayudar Va a ayudar Va a ayudar Cada vez que logro algo Siempre cae una vez más Yo la mierda en mi camino La separo y no va más Estoy cansado de palabras Que enudan a los demás Yo la mierda no la paro Hoy basta, déjeme en paz No dejes de luchar Nadie te va a ayudar Va a ayudar Va a ayudar No tienes que intentar Nadie te va a ayudar No te voy a ayudar No te voy a ayudar No te voy a ayudar Y sigo adelante, y sigo adelante Nunca me verás caer, nunca me verás caer, caer Hoy tienes que luchar, hoy tienes que intentar, no tienes que caer No dejes de luchar, nadie te va a ayudar, no tienes que intentar, nadie te va a ayudar No dejes de luchar, nadie te va a ayudar No tienes que intentar No dejes de luchar No dejes de luchar De luchar De luchar No dejes de luchar De luchar De luchar No dejes 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 de luchar Cada parte del jefe está contagiada ¡Súbe, túe! Mucha espalda por hablar, pero no dice nada Habla y crítica, son parte de la girada Si lo que soy, vos no son nada Lástima, metal, igual a la manada De donde vengo, estoy y voy Nadie va a pagar, aunque soy lo que soy Una vez al tiempo, es hoy La nueva generación, se la pone sin cocón ¡Ey! ¡No vas a poder! ¡Vamos a querer! ¡No vas a poder! ¡Vencer! Mucha gente hoy nos quiere derrumbar ¡Nalpa y crítica! ¡Esta es la voz mundial! Tenemos que actuar, hoy hay que despertar ¡Nalpa y crítica! ¡Esta es la voz mundial! Mucha gente hoy nos quiere derrumbar ¡Nalpa y crítica! ¡Esta es la voz mundial! Tenemos que actuar, hoy hay que despertar ¡Nalpa y crítica! ¡Esta es la voz mundial!